La vida es solo un momento, yo el dinero no pongo el tiempo, yo me acuerdo de tus talentos, te estoy buscando y no te encuentro, dime que tengo que hacer. Hey, a donde les tengo que caer, pasa suerte, dime lo no, llené lo me necesito, yo quiero, dime que tengo que hacer. Hey, a donde les tengo que caer, pasa suerte, dime lo no, llené lo me necesito, yo quiero, dime que tengo que hacer. Hey, me escuchando, hey, 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 ya vengo, yo voy, yo voy, yo voy, no lo voy, no voy, yo voy, no lo voy, yo voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!